Ya voy a pasar ya con mi amigo Carlos Montes de Oca de Humboldt International University de MPTI y Humboldt Group. Carlos, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Me escuchas? Hola, Daniel, gracias a ti. ¿Cómo estás? Oye, gracias por la oportunidad. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal de semana? Esta semana en la cual ya se está moviendo un poquito más el ambiente en el condado Miami-Dade y ya muchos están retomando nuevamente su vida normal. Mira, muy movido, la verdad, gracias a Dios. Son señales muy buenas para, no solamente para nosotros en el instituto y la universidad, sino en general la economía, la comunidad. Por supuesto, el tema del virus siempre está en este momento, pero es muy importante retomar la rutina en lo que se pueda. La economía está muy, muy afectada ahora y pues yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos el impacto que esto va a tener porque dentro de unos meses es que realmente se va a ver los resultados de ese golpe. pero muy contento porque sobre todo esta semana vi en la calle y en el instituto mucho movimiento, mucha gente queriendo retomar, queriendo inscribirse en los cursos y en la calle se ve la gente, se ve las ganas. ¿Qué tal de todos esos cursos que anunciamos acá? Cursos de inglés en el cual las personas podían contactarse con ustedes a través de la página de Humboldt International University. Mira, muy bien, ha tenido tremenda aceptación los cinco cursos. Tenemos el, no solamente el de inglés, tenemos el de mercadeo, principios de mercadeo, tenemos gestión de proyectos para nuevos emprendedores, el de análisis de datos para su uso práctico y el de herramientas Google para la educación. Han tenido una aceptación increíble. Nosotros pensábamos que íbamos a estar alrededor de unos 200 alumnos queriendo tomar los cursos y la verdad tenemos ahorita casi los 2.000 tomando los cursos. Ha sido muy, muy bueno. Y en los cinco cursos la verdad ha tenido muy, muy buena aceptación, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Carlos, en el caso de ustedes, los estudiantes, sabemos que todo lo pueden hacer a través de la internet, por la tecnología, pero ¿de qué país son los estudiantes que más están en estos momentos con ustedes haciendo esta maestría o estos cursos, etcétera? Mira, tenemos países que uno diría, bueno, sí, son los aliados, los amigos, los que normalmente uno hace negocios como universidad o como instituto, y tenemos países inimaginables donde la gente nos sigue. Hay gente, tenemos alumnos en Ucrania, tenemos alumnos en la India, tenemos en Colombia, Argentina, España, Panamá, México. Tenemos programas conjuntos con universidades en México y en República Dominicana. La verdad, tenemos alumnos en muchas partes del mundo, y que han quedado muy, muy satisfechos porque son programas que se dirigen al hacer y a los proyectos de cada uno de los alumnos. A veces recalcar que a través de la tecnología, hoy por hoy, usted puede estar conectado, y como lo estamos haciendo acá, y también te puedes superar. Y estamos hablando que ustedes ofrecen una amplia gama de programas que no solamente van desde un certificado, sino que tienen, como pueden ver aquí mismo en la página, Carlos, son maestrías, doctorados, bachos, asociados. Háblanos un poquito de todo esto, porque hemos hablado en otros momentos, pero siempre nos hemos enfocado en estos cursos, y es bien importante que las personas puedan entender y saber que todas estas opciones existen ahí, ¿no? Para ellos. Mira, nosotros en realidad, como te decía antes, nos enfocamos en que la educación, en donde la educación, el protagonista sea el estudiante. Ya no dejamos que nos interfiera ese pensamiento arcaico como institución, de que el profesor es quien dice, habla, y todo el mundo sigue a ciega. Por supuesto, el profesor es una guía dentro de la materia, dentro de la carrera, pero también tiene que haber discusión, punto de vista, sobre todo en esto a nivel internacional, como comentábamos antes, tenemos alumnos en otras partes del mundo que los afectan otras leyes, otras regulaciones, otro clima, otra circunstancia en su quehacer diario, inclusive en las regulaciones, por decirte algo tan sencillo como regulaciones de importación y de embalaje y empaque de los productos. Todo eso influye a la hora de hacer un proyecto, de crear una empresa, y también de que el profesor sea tu guía. En este sentido, tenemos carreras desde asociados hasta doctorados, que tienen, por supuesto, el nivel académico en cuanto no solamente a la carrera, sino a lo que el estudiante va buscando para superarse, si tiene, por supuesto, la licenciatura. El ser bachiller es elegible para estudiar en los asociados y en las licenciaturas. Lo puede hacer desde cualquier parte también, y los títulos es algo muy, muy importante que la gente no entiende, no le tiene miedo a preguntar. Yo lo que le digo siempre a todos, lo peor que pueda pasar es que te digan que no, así que ya lo tienes, pregunta todo lo que tú quieras. Carlos, yo sé... No, no, termina, termina, termina. Dime, dime. No, no, termina, 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 dale. Yo lo que digo es que la gente tiene que preguntar cuál es el mejor programa para ellos, a dónde pueden inscribirse, qué área es la indicada para ellos, si tienen alguna duda en ese respecto. Pero en cuanto a los títulos, el título es, en el caso de Humboldt International University, es un título universitario americano, que no indica la modalidad de estudio, eso es un miedo que tiene la gente ahora, no solamente con la educación online, sino con la educación a partir de la pandemia. Que si sigo mis estudios online, si el título cuando yo me gradúe va a decir online, no va a decir presencial, el título es un título de bachiller, perdón, es que en inglés es palabra parecida, es un título de licenciado en administración de empresas con la mención en liderazgo, por darte un ejemplo. Es un título de magíster en administración de empresas, o business administration magíster. Es un título de doctor en administración de empresas, no indica la modalidad de estudio. Y vuelvo y repito, siempre enfocado a los proyectos o al trabajo del estudiante. Yo creo que cuando hablamos de administración de empresas, hoy por hoy todo es administración de empresas a 600 puntos, porque cuando vas a aplicar para un nuevo trabajo siempre te están preguntando que si sabes un poquito de todo o no. Mira, eso es algo muy interesante. La gente, parece mentira, se enfoca en un área muy específica cuando estudia y no entiende que tiene que estudiar para buscar más allá. Si tú estás haciendo una licenciatura, una maestría, tú estás buscando ser gerente de una empresa, sea la tuya o sea una empresa donde te contrataron. Y tú tienes que analizar y ver ciertas áreas, pero que ninguna a lo mejor va de acuerdo con lo que tú pensaste al principio. Te pongo un ejemplo. Si tú eres contador público, eso no te tiene que detener para que tú puedas estudiar una maestría en liderazgo organizacional o una maestría en administración de empresas. No tiene nada que ver con los números. No es que tú vas a pasar la vida entera analizando números. Cuando tú decides hacer una licenciatura, tú decides ser gerente de una empresa. Tú decides que a la hora de tener el trabajo en tus manos, vas a comunicarte con diferentes áreas, con diferentes directores o coordinadores de áreas en la empresa, sea la tuya o sea de otro. Y tú vas a analizar para llevar adelante esa empresa. No necesariamente te vas a dedicar a firmar análisis contables o a firmar hojas de cálculo el resto de tu vida. Eso es lo que la gente tiene que ver con amplitud. Es como buscar hasta cierto punto. Es una carrera que te abarca muchos ángulos de una empresa donde tú puedes ser exitoso en el día de mañana también, Carlos. Sin duda, hoy en día la empresa significa que tienes que ver el área de mercadeo y publicidad para poderte dar a conocer. Pero también una vez que empieces a producir, tienes que analizar los costos de tu producto o de tu servicio. Tienes que manejar el recurso humano que trabaja en esa empresa. Tienes que, los análisis financieros que te da el contador después de que los firmas, también tienes que saber traducir qué es lo que dicen esos números en cuanto a estrategia, en cuanto a saber dónde está la empresa, dónde están las fallas y dónde están las fortalezas para poder salir adelante y para poder llegar a donde quiere llegar la empresa del día de mañana. Son muchas áreas. Es algo global que tiene que ver el gerente. Y eso es lo que te da la administración de empresas en sí. No es saber manejar el dinero solamente. Es saber qué hacer con diferentes aspectos dentro de la empresa para poder llegar luego a manejar ese dinero que está entrando. Carlos, ¿cuál es otra de las carreras que hasta cierto punto las personas la buscan más en estos momentos? Mira, con la carrera de administración de empresas y la maestría, tenemos varias menciones. Está la de emprendimiento, liderazgo organizacional, mercadeo y se me va el comercio internacional. Yo diría que la más buscada es liderazgo organizacional por ser la más amplia en el sentido que veníamos hablando. Eso en cuanto a la universidad y por la maestría también, por tener un corto tiempo de estudio que son 18 meses y lo pueden hacer las personas desde donde quieran. Eso es el producto estrella, como digo yo. Esa es la carrera más buscada por la gente a nivel mundial. En cuanto a la universidad, en cuanto al instituto, al New Professions Technical Institute, ahora está teniendo mucha aceptación la carrera técnica de gerencia de corporaciones. Una carrera de siete meses. Son, digamos, materias que dan conocimientos básicos para gerenciar empresas pequeñas o ser adjunto al gerente en una corporación y poder ir manejando esos diferentes aspectos que veníamos hablando. Cuando hablamos de lo que es el consorcio de todas estas instituciones educacionales, como es Humboldt Group, creo que ustedes a nivel mundial, no solamente localmente, tienen una gran responsabilidad porque la educación es una manera de estar en contacto con todos estos estudiantes que no son jóvenes también, solamente de diferentes edades. Pero, ¿cómo surge esta idea a nivel de organización de crear estas diferentes instituciones alrededor del mundo, Carlos? Mira, hace más de 60 años se creó la primera institución del grupo en España con la primera carrera de turismo de España. Luego de ahí se formó el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones en Venezuela hace casi 50 años ya. Y poco a poco se vio la necesidad en cuanto a la educación en diferentes niveles y a cambiar la forma de la educación. Dentro del grupo hay instituciones que van desde pre-school o pre-escolar hasta doctorado en diferentes áreas y las diferentes modalidades. Hay instituciones presenciales, hay instituciones donde se da semi-presencial las carreras y completamente online. Estamos en Panamá también. Ahora ha tenido muy buena aceptación la universidad con las modalidades semi-presencial y online también. Tenemos una sede espectacular en el... Y con el perdón de que lo diga yo mismo, pero la verdad es que el edificio es muy bonito y está en una zona muy céntrica en el área financiera de Ciudad de Panamá. Pero esa modalidad semi-presencial ha ayudado también a la gente a llegar ahí, a tener esa relación humana y a tener nuevas amistades. La relación entre quizás futuros socios de negocios, pero también de tener la comodidad de no llegar ahí todos los días por temas de ubicación, de trabajo, de horario. Es muy, muy importante eso. Pero en Panamá, te digo, ha tenido muy, muy buena aceptación la universidad, que empezó hace apenas unos cinco meses. Es la tecnología, Carlos. Es la tecnología. Aquí estoy presentando ahora la página web de Panamá. Y creo que por aquí tenemos un videíto. La Nocturna te premia con una beca de licenciatura en la Universidad Humboldt International University Panamá. Navegando juntos al futuro. Serán tres becas en total. Un ganador por semana. Solo anota las palabras que aparecerán en ese orden durante toda la semana en la novela La Nocturna. Y el día a día perdemos la señal en pantalla de las gracias de media frase completa y ordenada y nuestro Instagram de N Panamá. El ganador será la primera persona en contestar en la publicación del premio. Carlos, y en estos momentos, la pandemia, nosotros sabemos que ustedes tienen la tecnología. ¿Les ha afectado en algo el número de estudiantes que puedan ir inscribiéndose o esto ha sido completamente diferente porque los estudiantes están en las casas, etcétera? Mira, sí ha afectado definitivamente porque lo primero que está afectando la pandemia es la incertidumbre. Hay una ansiedad, hay una incertidumbre a nivel global increíble. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en otros países. Por darte un ejemplo, Panamá tiene una cuarentena bien, bien recia. No están dejando a la gente salir a la calle, a excepción de algunos con algún salvoconducto. Puedes salir normalmente hasta 150 metros a la redonda de donde tú vives, pero es muy, muy fuerte. La gente ha perdido, digamos, esa confianza para hacer su rutina en este momento y dentro de su rutina está quizás el haber planificado estudiar, inscribirse y no lo hacen no solamente por el no ir a la institución, que en este caso no se ve afectado, pero sí se ve afectado el no saber qué va a pasar con mi trabajo, no saber qué va a pasar la semana que viene, qué es lo que va a ocurrir económicamente en mi ciudad. No hemos cerrado, gracias a Dios, como instituciones, porque, como decías tú, nos valemos de la ayuda de la tecnología para hacer llegar la educación y tenemos los alumnos, tenemos confianza en la gente y la gente tiene confianza en nosotros para seguir nuestras labores mutuamente. pero sí ha bajado, digamos, la cantidad de alumnos o no de alumnos, pero sí los prospectos, precisamente por esa incertidumbre que existe. Sí tenemos inscripciones, te puedo decir que ha variado más que nada no tanto en el número, sino en el tipo de estudiantes que están buscando las carreras. Hay estudiantes de inglés que prefieren presencial y los estudiantes de carrera están viendo esto como oportunidad para ahora lanzarse a este tipo de educación. Y Carlos, cuando se habla, porque sabemos que hay lugares en el mundo en los cuales no entienden a veces hasta cierto punto la manera de poder estudiar a través de la internet y sabemos que algo los diferencia al concepto que ustedes tienen y esto es importante que tú lo aclares, que esto no es clases de un video grabado. Aquí hay interacción entre el profesor y el alumno porque las personas a veces toman miedo en esto y piensan, bueno, esto es un videíto que está grabado ya. No, no, esto no es un videíto. Estos son personas que están ahí en vivo, profesores en vivo que le puedes hacer las preguntas. Es importante que me recalque esto, Carlos. Mira, sin duda es increíblemente importante, como dices tú. La gente cree que el tomar clases online va a ser ver un video en una plataforma como muchos que se encuentran en YouTube, que es una de las plataformas más conocidas. Va a haber un video de 15 minutos o de 2 horas. No solamente es súper aburrido, sino que no existe una de nuestras más importantes características, que es la interacción con el alumno. Yo puedo dar una clase acerca de cómo embalar cierto producto y enviar a un país de otro continente. Pero no es lo mismo el producto que fabrica Daniel Fernández que el producto que fabrica Carlos Montes de Oca. Tiene diferentes características, diferentes regulaciones, diferentes pesos. Eso, la duda me la va a dar cada alumno. Y si además de eso existen ideas que el alumno pueda tener para mejorar su proceso, su producto, su gerencia, todo eso es muy válido dentro de una clase. Recuerda que, como dije, el profesor es guía, pero es muy, muy importante la participación del alumno. Si no existe esa interacción alumno-profesor, se rompe todo principio de educación. Vamos a tener solamente un video donde puede ser que yo aprenda o puede ser que simplemente, como decimos en muchos países latinos, me pasó por acá arriba y él quedó. Exacto, exacto, exacto. Carlos, háblame de EduAction. EduAction es una idea. Creo que hoy estamos haciendo un resumen de todo lo que es este Humboldt Group. Porque hay mucho, mucho a hablar con ustedes, pero no alcanzarían las dos horas de programa para esto. Pero quiero que me hables y me toques el tema de EduAction. EduAction, esta famosa conferencia que se realiza cada año en diferentes lugares del mundo y que está auspiciada por Humboldt Group. Sí, tenemos también... Creo que me hable de cómo sube la idea esta. No me vayas, ya no, ya. Háblame un poquito de cómo sube esta idea. ¿De quién fue la idea de esto? Mira, como todo es una idea conjunta dentro del grupo. En Venezuela tenemos la Fundación Humboldt que ayuda y promueve la educación en el país. Hace mucho tiempo se entregaba a través de la Fundación Humboldt el Program... Perdón, el Premio Nacional al Educador. Bueno, pues por razones obvias hoy en día no se hace en Venezuela. Pero lo hemos retomado acá con Humboldt International University y con EduAction. Precisamente para aprovechar ese momento de incentivar, sobre todo a la gente que hace vida en el mundo educativo internacional. EduAction nace con un motivo de promover la educación y de informar lo que son las tendencias en el campo educativo en general. Como yo le digo a la gente, la educación está relacionada con todos los ámbitos de la vida. Podemos hablar de turismo, de negocios, de alimentación, de... Mira, podemos pasar, no las dos, podemos pasar cuatro horas hablando aquí de toda la relación que pueda tener la educación en general. Y lo que buscamos es tener gente que está actualizada y gente experta en esas diferentes áreas anualmente en esta conferencia para poder estar al día, para poder informar no solamente de las tendencias, sino de la importancia que tiene cada una de esas áreas y la compenetración que tiene con la educación. Carlos, yo me imagino que en este año, esta conferencia que estaba preparada se haya detenido, ¿no? Y no han pensado en darla virtualmente y si no han pensado la idea que te estoy dando. Estamos modificando la versión de este año de la conferencia. La teníamos planificada para el mes de julio. Y en México, ya hemos estado en conversaciones para cambiarle la modalidad. Va a ser hasta ahora, estamos hablando de hacer la conferencia virtual. Va a ser para el mes de octubre. Estamos dándole los retoques. Va a tener, obviamente, como eje principal el tema de la educación. Pero estamos dándole los retoques precisamente porque este año ha tenido unos cuantos cambios importantes en la vida de todos. Entonces, estamos buscándole, como te decía, esa importancia y esa relevancia para hoy. No queremos que sea una conferencia de que nos paramos a hablar de algo que la gente dice, bueno, si eso yo lo oí en tal sitio hace un año, hace dos años. Lo que siempre queremos es que se hable de algo que se está usando hoy para la visión de mañana. Es importante unir también y que las diferentes comunidades, países del mundo se puedan unir en un tema como este tan importante de la que estamos viviendo, que es la educación a distancia y la tecnología. Carlos, te voy a aprovechar que estás ahí un momentico. Vamos a hacer una pausa. Voy a poner este banner que la semana pasada hicimos el lanzamiento de nuestra colección de vinos y la información que está en pantalla es el 786-429-3957. Ahí usted puede o ir a wine41.com, wine41.com y hacer su orden de vino. Siete fincas, ahí estamos haciendo el lanzamiento de esta colección de vino. Esto es un anuncio para todos aquellos que están mirando el programa y que les interesa el vino. Este rico vino argentino. Así que eso lo quería compartir. Carlos, hablamos de la tecnología. Y sabemos cómo la tecnología ha influido en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy por hoy, desde el mismo teléfono, nosotros podemos convertirnos en profesionales en unos meses. Y de lo que era la educación antes a lo que es la educación hoy, me imagino que hay mucha diferencia. Pero, ¿cuál es la visión? ¿Dónde tú ves la educación en los próximos cinco años, por ejemplo? Wow, mira, para empezar, la pregunta no es fácil porque hace el doble de ese tiempo, hace 10 años, no pensábamos que íbamos a tener hoy en día los teléfonos que tenemos a la mano. Así de sencillo. Parece mentira, pero eso fue a la vuelta de la esquina. Y hoy en día hacemos mucho, si no casi todo el trabajo, lo podemos hacer a través de un teléfono. Pero en cinco años, mira, para empezar, como te decía de otra manera, el trabajo va siendo cada vez más colaborativo. El ejemplo de EduAction, nosotros lo tratamos de hacer no solamente con el eje que queremos para promover el conocimiento y la educación en general, sino lo tratamos de hacer con otras instituciones a nivel internacional. En este caso, con universidades en México, de España, de República Dominicana, de Argentina. Pero precisamente es porque hemos entendido de que el trabajo colaborativo se basa en compartir el conocimiento. Y eso es algo que la gente ha ido entendiendo cada vez más. Las herramientas tecnológicas es impredecible, ya que hoy en día estamos utilizando estas herramientas de comunicación, pero que ya tienen inclusive 8 y hasta 10 años en el mercado. Ahora es que la venimos a descubrir quizás por una necesidad de comunicarnos, de vernos. Oye, no nos podemos dar el abrazo correspondiente, no nos podemos tomar un café juntos, pero sí nos comunicamos y nos vemos. Pero esto existe desde hace muchos años ya. ¿Dónde vamos a estar y qué es lo que vamos a estar haciendo en 5 años? Increíble pensarlo, pero mira, pudiera ser lo inimaginable. A nivel de educación, como te digo, vamos como humanidad, creo yo, vamos rompiendo cada vez más la barrera del egoísmo. Y vamos entendiendo más el compartir el conocimiento, el trabajar todos de la mano, el que nos dediquemos a lo mismo, siendo dos empresas diferentes, no significa que tenemos que combatir para competir, sino que podemos darnos la mano y seguir compitiendo. Son muchas, muchas las herramientas que tenemos hoy en día a la mano. Increíble pensar lo que pudiéramos tener de aquí a 5. Tú mencionabas algo importante cuando estabas haciendo este comentario y yo siempre me viene a la mente los clientes antes de estos 80 días y después de estos 80 días. Antes no querían saber nada de tecnología. Después de estos 80 días, todo el mundo quiere tener página web, todo el mundo quiere tener marketing online, todo el mundo quiere tener tecnología para poder mover su negocio. Pero no se sentían que la tecnología era sumamente importante para ellos hasta el momento en el cual estamos ahora, que lo necesitan porque sí lo necesitan tener. Mira, es increíble. Eso es muy cierto. Una página web, yo siempre lo he dicho, tú me has oído decirlo, que la página web es la fachada de un edificio. Lo que era un edificio hace 10 años o 15 o 20 o 50 años, que obviamente sigue siendo muy importante, pero hoy en día fácilmente lo puede ser una página web. Es la entrada a tu empresa. Si tú limpias y mantienes la fachada de tu edificio, ¿por qué no mantener tu página web mensualmente? Es muy, muy importante esa primera inversión, la información que la gente pueda buscar ahí de tu empresa o de tu producto. Pero, como hablábamos, mucha gente se está dando cuenta hoy de lo que muchos otros han venido utilizando desde hace unos cuantos años. ¿Qué nos queda, Carlos? ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué consejo le das a esas personas que todavía tienen miedo a entrarse en el mundo de la educación a distancia? Que no es tanta distancia porque están conectados, es un profesor en vivo. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Mira, primero, no tienen por qué tener miedo. La educación es muy importante para avanzar laboralmente, para satisfacer no solamente necesidades propias, sino familiares y económicas. Principalmente, uno tiene que ver lo que uno quiere y busca. Pero, más allá de eso, tienen que dejar el miedo. El miedo está allá afuera. Déjenlo allá afuera. Adentro están las ganas. Dentro de sí, agarren esas ganas, métanse en la página web, busquen en internet, busquen las opciones. No le estoy diciendo que nosotros somos los mejores y que somos la mejor universidad o grupo educativo a nivel mundial. Sí les digo, somos buenos y nos dedicamos a los estudiantes. Nos dedicamos realmente a nuestro objetivo. Pero busquen opciones. La educación online es muy fácil si se tiene lo más importante, que es la voluntad. Luego, todo se hace a través de herramientas muy fáciles de manejar y se le dan las herramientas necesarias al estudiante. Carlos, quiero agradecerte por compartir con nosotros, por traernos toda esta información. Yo creo que es importante que tomes la idea. No te oigo. ¿No me estás escuchando? No sé si tú me oyes. Yo no te oigo. Yo sí te oigo a ti. Yo sí te estoy oyendo a ti. Bueno, eso puede ser que al cambio... No te oigo. No me estás oyendo nada. Pero yo sí te estoy oyendo a ti perfectamente. Yo... 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 Yo a ti... A ti no te oigo. No, yo te oigo. Tienes que salir y volver a entrar. Sal y vuelve a entrar. Sal y vuelve a entrar. Salgo y vuelvo a entrar. Exactamente. Ahí mismo. Eso. Estamos hablando con Carlos de Humboldt International University. Tuvimos un momentico un problemita técnico ahí. Estamos en vivo compartiendo con él. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa decisión de comenzar a estudiar a través de la Internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder tomar la decisión de superarte a través de la tecnología. A través de la Internet. Carlos, ya te tengo ahí. Sí, sí. Te perdí un momentico. Ahora me escuchas bien. Sí, ahora te escucho perfecto. Oye, me te decía que gracias por la oportunidad de compartir con nosotros algo más que se nos quede que quieras decir en este viernes. O sea, ¿para dónde van este fin de semana largo? ¿Ya se puede ir a algunos lugares o no todavía? Ah, no. Hasta primero no abren los hoteles, creo. No, se puede ir, pero yo creo que yo voy de la cocina a la sala unas cuantas veces probablemente a mi cuarto, pero no creo que vaya muy lejos. Carlos, gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Darío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina